La Policía Nacional detuvo a 30 sujetos nicaragüenses acusados por diferentes delitos, como resultado del plan de seguridad en el campo. Dentro de los resultados de nuestro plan de seguridad en el campo, la Policía Nacional capturó a 30 delincuentes por delitos de peligrosidad. Tres de ellos autores de muerte o homicida, siete por robos con intimidación, tres por robos con violencia, uno por robos con fuerza, cinco abastecedores de droga, cinco tenencias ilegales de armas y seis delincuentes detenidos por abigiato. Ocupamos como evidencia 16 semovientes, un vehículo y 15 armas de fuego. En imágenes presentaremos a los delincuentes que hemos mencionado capturados por diferentes delitos, así como los delincuentes presos circulados y las evidencias ocupadas. Asimismo, las autoridades visitaron a productores del país. Como parte de nuestro plan de seguridad en el campo dirigido a nuestros productores y trabajadores agrícolas para que desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 84 asambleas con 2.639 productores, 887 coberturas de seguridad brindamos a 23 rubros de producción, se inspeccionaron 1.316 camiones con 15.304 semovientes y realizadas 193 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. También hay que reiterar las 12.459 visitas de presencia directa que hicimos en el plan de seguridad en el campo, a 1.364 comunidades, 2.714 fincas, 4.919 dirigidas a casa a casa, se visitaron 2.894 productores y 568 haciendas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.